Televisa presenta Televisa presenta Televisa presenta Televisa presenta Televisa presenta Televisa presenta Mis hijos ¿Dónde están mis hijos, señorita? Cálmese, todo va a salir muy bien Tranquila Mamá Ya te van a operar ¿Y Leonardo, David? ¿Dónde está mi pequeño? Él está bien, mamá Cumplió Con su palabra y consiguió el hígado que necesitas Ya tengo que llevármela Deja, ¿verdad? Chío, ¿verdad? ¡Aguым! ¿Dónde está mi hijo? La mira, ¿verdad? Yo no me imagino cómo va a quedar este lugar cuando terminen las remodelaciones. Se van a llevar una gran sorpresa, pero ahora lo más importante es terminar los canales de riego. ¿Y dónde vamos a poner los escombros, don Lucio? Ah, en los terrenos que no son fértiles. Vengan, vengan conmigo. Vamos, vamos. Que Dios me perdone, padre, pero a mí no me quitan de la cabeza que a las únicas que les convenía la muerte de Leonardo eran las estiradas de la Rosender. Trata de apartar esas ideas de tu mente, hija. No es bueno juzgar al prójimo y menos sin pruebas. Es que siento aquí una espina clavada en el pecho y no voy a descansar hasta averiguar si es cierto lo que estoy diciendo si nada más estoy regando el tepache. Ya sabía que te iba a encontrar aquí. ¿Por qué no me avisaste que venías para acá? Capitán, perdóneme. Es que sucedió una tragedia. Leonardo está muerto. No puede ser. Eliseo, ¿cómo está el doctor? Ya se imaginará, capitán. Está destrozado. Por favor, vaya con él. Don Eliseo lo necesita. Mi casa es mi casa. ¡No! ¡Mi cajita! ¡Mi cajita! ¿Dónde está mi cajita? ¿Qué es eso? ¡Aquí! ¡Aquí está el hombre sol y yo lo cuido! Y aquí, aquí, aquí la mujer del paraíso me trajo comida. Había una mesa y mi cajita, aquí. ¡Aquí! ¡Mi cajita! ¡Mi cajita! ¿Dónde está mi cajita? ¿Dónde está mi cajita? ¡Dónde está mi cajita! ¡Quiero, jovia! Mejita, me llegó un mail de Marta. ¿Qué dice? Que faltan unos meses para que termine su maestría y que quiere venir a celebrar con nosotros. Desde que nos vinimos para acá, no has hablado de ella. Me di cuenta que la distancia nos separó más de lo que esperabas. Todavía la quieres. No, viejita. No. Como dices, la distancia me hizo ver que lo que siento por ella es admiración, no amor. Ahora lo que me preocupa es que ella piense que pudiéramos regresar. ¿No crees que Nicolás se enoje con nosotras porque no nos quedamos con él en el hospital? Para lo que le importa a mi marido que esté con él. Además, ya no soportaba las patéticas escenas de llanto que estaban haciendo todos. No, pero... Perdóname, pero ya ves que la isleña sí se quedó ahí. Le dejaste el camino libre para que llame la atención de Nicolás. A esa maldita se le olvida que Nicolás ya es mi esposo. La isleña ya está fuera de la jugada, Luisa. Y haga lo que haga, no va a poder separarnos nunca. ¿Cómo te atreves a entrar así a mi recámara? Mira, lagartona. Ni haga solas, que esto es entre nosotros. Bueno, en ese caso las dejo solas. No, señor, usted ni se mueva, que también le toca. Mira, estúpida, no te saco a patadas solo por el luto que hay en esta casa. Todos estamos de luto. Pero me imagino que ustedes están que pegan de brincos de alegría porque Leonardo se llevó el secreto que hubo entre ustedes. Pues ahora que lo mencionas, sí. Y no sabes el peso que se me quita de encima con su muerte. ¡Sí, Nicolás! ¡Tále aquí la niña! ¡Quieta! No te cuenta que somos dos, ¿sí? Sí, nada más así funciona. Par de cacatúas montoneras. Pero esto no se va a quedar así, Karina. Algún día, Nicolás se va a enterar de la verdad. A mí nadie me quita de la cabeza que ustedes tuvieron que ver con la muerte de Leonardo. Y no voy a parar hasta demostrarlo. No estaba mi caja. ¿Y si esa caga no existe? ¿Y si él me la imaginé? A lo mejor... A lo mejor nada más la soñé. Y no recuerdo si la soñé o la verdad la vi. Loca, 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 loca. ¿Qué es cierto lo que le dicen todos? Estoy loca. Estoy loca. ¡Loca, loca! Tarde o temprano van a cometer un error de todas las cochinadas que han hecho. No sabes con quién te estás metiendo, Isleña. Soy más inteligente de lo que piensas. En este mismo momento podría dejar tu carita de moscamuerte chajirones. Después de todo, tú llegaste aquí como gallito de pelea. Pero para tu fortuna, tengo clase y sé contenerme. Nicolás puede llegar en cualquier momento y no me voy a rebajar a tu nivel, estúpida. No puedes meterte con nosotras. Ya nos tienes hartas con tus falsas acusaciones, niña. Pues más vale que empieces a cuidar tus pasos, Karina. Porque, a diferencia tuya, yo no sé controlarme cuando me hierve la sangre. Ya veremos quién ríe al último. Espérate. Él es una corriente. Y ustedes son un par de asesinas. Juro que así sea lo último que haga en mi vida. No voy a descansar hasta verte acabada y humillada, estúpida. Cálmate. Esos corajes que te hace pasar esa desgraciada no te hace nada bien a tu embarazo. Y mira, Maura, no puedes perder a esa criatura por nada del mundo. La niña va a quedar bien contenta con nuestro trabajo, Chaparro. Sí, gallo. No cabe duda que somos unos buenos maestros pintores de la brocha gorda. Si esto del negocio del restaurante no funciona, podemos poner un negocio para pintar casas. ¿Eh? Oye, qué buena idea acabas de dar, Chaparro, si no eres tan bruto. Imagínate cómo sería un letrero que pongamos ahí que dijera, se pintan casas a domicilio. Si serás caballo. Ni modo que los clientes traigan sus casas aquí al negocio. Bueno, pues, yo nada más decía, bueno, ya esta pared y este techo ya estuvo. A ver, vamos a ver cómo quedó. Ay, mira, nada más se lució mi Chaparro, ¿eh? No sabes cómo lo siento, muchacho. Gracias, capital. ¿Dónde está Eliseo? Mi viejo está muy afectado porque Leonardo decidió donar sus órganos y ya se fue a la casa. Me parece un acto admirable de tu hermano. Si todos tuviéramos un corazón tan generoso como Leonardo, podríamos ayudar a tanta gente. Sí, capitán. Mi hermano era el más sensible de los tres. Él era muy generoso. Me consuela saber que seguirá viviendo en otra persona. Ojalá que Eliseo logre entenderlo y que se resigne muy pronto. Ahora yo soy el único apoyo que tiene. Pero no voy a descansar hasta que perdone a David. Ahora más que nunca es cuando la familia debe estar unida. Y si ya perdimos a Leonardo, tengo que luchar para recuperar a mi hermano. Tal vez muy pronto volvamos a ser tres hermanos. ¿Tres hermanos? No te entiendo, Nicolás. Yo sé por qué lo digo, capitán. Patrón. Lo siento mucho. Gracias, Euclino. Si hay algo, cualquier cosa, patrón, de veras, en lo que yo le pueda servir, pues... Avisa a la Carmela que prepara la casa. Ahí vamos a velar a mi hermano. Sí, patrón, con permiso. Tienes que ser muy fuerte, Nicolás. He sido capitán durante años y he aprendido a leer el tiempo. Me doy cuenta de que se avecina una tormenta en el paraíso. Tú eres el único que puede apaciguar ese temprano. Estoy preparado para lo que viene, capitán. Pero no dude que voy a necesitarle su consejo. Su experiencia me va a ser muy útil. Por lo pronto, tengo que darle todo mi apoyo a mi padre. Con permiso, capitán. ¿A qué viniste? Pues ya que lo quiere saber... Viva a molestar a Carita. Está lo que dice. Ay, ¿por qué no le dices de verdad, Aymar? ¿Por qué no le cuentas que me diste solamente a importunarnos? A mi hija y a mí. Ustedes se merecían que les dijera eso y más. Aymar, entiendo que la boda de Nicolás con Carina te haya tomado por sorpresa. Pero eso no justifica que vengas a molestar a mi nuera y a su madrina. Aprende a ser una buena perdedora. Te ganaron la partida. Resígnate. Usted bájele, ¿eh? Mire que me quedé con ganas de darle su merecido. Mire, don Alicia. Sé que no soy nadie para sugerirle quién esté o no esté en esta casa. Pero yo creo que le debería de poner un alto a esta señorita. ¿Un alto? ¿Por qué? Pues el encuentro de mi hijada, Aymar, dijo a Carina muy mal. Tanto que me pidió que bajara por un té a ver si se tranquiliza. Es que... Antes de casarse con Nicolás, Carina se sintió muy mal. Tuvimos que traer un médico para que la atendiera. Le recomiendo reposo y que no se alterara. Así que te voy a pedir que no vuelvas a discutir con ella. Acéptalo. Ahora ella es la esposa de mi hijo y en unos meses me dará mi primer nieto. Tú me agradas, pero si me pones a escoger, ten por seguro que apoyaré a mi familia. No te acerques más a Carina, ni a su madrina. Y mucho menos a Nicolás. No se preocupe, don Eliseo. A mí no me interesa acercarme a ellos. Y mucho menos a su nuera. Con permiso. Gracias por darnos nuestro lugar, don Eliseo. Y defendernos en contra de esa. ¿Quieres que te prepare un té si no también? Por favor, lo que quiero es estar sola. Por favor. No, mire, es que yo creo que debería... Entiende, Luisa. Se acaba de morir mi hijo. No puedes ni siquiera imaginarte cómo me siento. Una parte de mí también se murió con Leonardo. Así que por favor respeta mi dolor y no insistas en consolarme. Nunca voy a tener consuelo. Mi hijo me hará falta hasta el último día de mi vida. Por favor. Mamá. David. ¿Cómo está mi madre, doctor? La operación fue un éxito. Ahora hay que esperar las próximas horas para ver cómo reacciona el trasplante. ¿Y el cuerpo de mi hermano? Tu familia ya lo reclamó. Se lo van a llevar. Te dejo con tu madre. Y siento mucho la muerte de tu hermano. Eres un muchacho admirable. Gracias, doctor. Lo voy a extrañar mucho. Con permiso. Tienes que reponerte, mamá. Que el sacrificio de Leonardo valga la pena. ¿Quién iba a pensar que tú le diste la vida a Leonardo? Y ahora él está salvando la tuya, mamá. David. ¿Nicolás? ¿Mamá? ¿Me llamaste mamá? Esa mujer que está ahí es nuestra madre. No se me hace fácil olvidar, déjame pensarte una vez más. Regresar de noche con... Contéstame, David. ¿Es cierto que esa mujer es nuestra madre? Sí, Nicolás. Ella es la mujer que tanta falta nos hizo a los tres. Ella es quien nos dio la vida. ¿Cómo te convenció para que la perdonaras? ¿Ya se te olvidó el dolor que sufrimos? No. No lo he olvidado. Pero ya la he perdonado por no haber estado con nosotros durante muchos años. ¿Y qué te dijo para convencerte? ¿Diciéndote solo que está arrepentida? Ella nos demostró su arrepentimiento. Eso es algo que me hace quedar tranquilo con respecto a la muerte de Leonardo. Nicolás. Nuestro hermano tuvo la oportunidad de convivir con nuestra madre, de abrazarla, de besarla. De decirle lo mucho que quería. No quiero discutir. Ya no habíamos hablado. Les dije a ti y a Leonardo que lo respeto. Y de la misma manera te pido que me respetes mi sentir. Para mí no ha sido fácil vivir con su abandono. ¿No te conmueve tener frente a ti a tu madre? ¿No sientes nada viéndola así? Sí. Siento un profundo coraje y un profundo dolor. No puedo concebir como tuvo valor para irse y abandonarnos. No puedo entenderlo. No puedo. Supe por Aymar que María Teresa estaba muy grave. Le ayude a perdón. No le deseo ningún mal. Espero que se recupere. No puedo. No puedo creer. No puedo. No puedo hacer. No puedoamente ayudarlos. Ya veo que no puedo mandar en tu corazón Pero reconozco que tienes los tamaños Para enfrentarte a mí con razones Y no por la fuerza ¿Cuánto has crecido, hijo? Ahora ya eres un bravo Y estoy muy orgulloso de ti Muy, muy orgulloso Siempre te voy a llevar en mi corazón, Leonardo Siempre ¿Por qué no me dijo quién era mi madre? ¿Por qué no me comentó que se trataba de la mujer A la que usted le dio refugio en la iglesia? Porque temía tu reacción Presentía que no iba a ser fácil para ti Aceptar que esa madre ausente Estaba de regreso Creo que con la carga de culpa que ella tiene Es suficiente para que su sufrimiento nunca te... Debes medir tus palabras Yo comprendo que estoy resentido Porque María Teresa te hizo falta en tu vida Pero no deja de ser tu madre ¿Quién sabe lo que dicta la fe cristiana, hijo? Honrarás a tu padre y a tu madre Pero dígame, ¿cómo se puede respetar a alguien Que no cumplió con su deber principal en la vida? Te voy a hacer una pregunta, Nicolás Y quiero que medites muy bien tu respuesta Y contestes de todo corazón Tú nunca te has equivocado Nunca has deseado no haber hecho algo ¿No te has arrepentido de todo corazón por un error? Usted mejor que nadie sabe que sí Que quisiera regresar el tiempo atrás Y nunca haber dudado de Aymar como lo hice algún día A partir de esa separación La fui perdiendo poco a poco Mire cómo terminé Casado con una mujer a la que no amo Señor Nicolás Ya pueden llevarse a casa el cuerpo de su hermano Con permiso Yo confío en que llegue el día en que Nicolás te acepte, mamá En que tarde o temprano su corazón entienda Que aunque se tome un camino equivocado Es posible rectificar y volver a empezar También sé que desde el cielo Leonardo nos ayudará a convencer a Nicolás Que te perdone, mamá Ya lo verás No puede estar más tiempo aquí, joven La paciente necesita descansar Mañana puede venir a ver a su madre Seguramente ya estará consciente Y podrá hablar con ella ¿Hablar con ella? ¿Cómo le voy a decir que Leonardo ha muerto? ¿Cómo? Jamás hubiera imaginado Que tendría que presenciar la muerte De uno de los hijos del patrón Uno siempre cree que lo lógico Es que los viejos se mueran primero Pero aquí está la prueba de que no siempre es así Nadie tenemos la vida comprada, Carmelita Hijo, con todo lo que ha pasado No te había contado algo ¿Qué cosa, Carmelita? Antes que la señorita Imar entrara Y viera que el joven Nicolás estaba matrimoniando Me dijo que le urgía a verlo Porque la mamá de los hijos de don Elicio Estaba muy grave en el hospital Yo no sabía que estuviera enferma Esa señora los dejó cuando eran unos niños Sí, pero como quiera que sea su madre Y cuando se entere que el joven Leonardo murió Va a ser un golpe muy duro para ella, viejo No saben lo triste que me siento Por la muerte del joven Leonardo Todos estamos igual Lo queríamos mucho Todavía no lo puedo creer, mamá Estaba tan angustiado Y yo me siento tan culpable por su muerte Pero vamos, hija, por favor, por favor Ya sabemos que lo querías mucho Pero ¿por qué vas a tener la culpa tú? Mi amor, un accidente, una desgracia Tú no tuviste nada que ver, mi cielo Sí Yo hice que viniera al paraíso No te entiendo ¿Qué pasó? Yo me vi con él en Jalapa Él me trajo de la ciudad Vení a hablar con el joven Nicolás Porque quería impedir que se casara Con la señorita Karina Ahí en la torre La señora Luisa me pidió un té para su ahijada Hija, por favor, súbeselos Y ahorita me sigues contando Vete de volada, ¿sí? Aymar Fui al paraíso a darle el pez a Meliseu No tardo Yo voy ¿La senta, Aymar? Sí, soy yo Es una de recibido, por favor Claro ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Con permiso Los amigos se lastiman con verdades Para no destruirse con mentiras José Miguel Te agradezco que me hayas recibido, doctor Lo hice porque sé que tu pésame es sincero, capitán Todavía no puedo creer lo que sucedió Yo más que nadie quisiera que se tratara de un mal sueño Que despertáramos Y que Leonardo no estuviera muerto Lo que son las cosas Pierdes a un hijo Y tu primer nieto está por llegar El día de la boda de uno de mis hijos El otro murió Ninguna de las palabras que te diga te va a dar consuelo La pérdida de un hijo debe ser algo que duele por siempre Solo quiero que sepas que de todo corazón lamento lo sucedido Gracias, capitán Gracias Esa maldita isleña me las va a pagar ¿Qué? Soy Celina Traigo el té que pidieron Pasa ¿Cómo se tardaron, eh? Y hasta se me había olvidado lo que había encargado ¿Qué? ¿Qué esperas que no te largas? Hay algo que debes saber, señora Anoche estuve con Leonardo Y sospechaba que el hijo que usted está esperando era de él ¿Cómo se te ocurre inventar semejante locura? Deberías de respetar la memoria del hijo de tu patrón No estoy inventando nada Por eso era que Leonardo quería hablar con el joven Nicolás Para decirle que ese hijo bien que podía ser de él Porque usted y Leonardo tuvieron relaciones No se me hace fácil olvidar Déjame pensar que una vez más